¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles serían las consecuencias si se va a seguir la misma línea de ruta de trabajo en el sector salud? Eso en principio, pero hay otros temas también que analizar. Por supuesto, hay que recordarles a nuestros televidentes y oyentes de Nacional 103.9, porque estamos en simultáneo, que el día de ayer la ministra de Salud, o quien fuera la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, renunció en medio de un intento de censura por parte de los congresistas. Lo que se sabe ahora es que en su reemplazo entraría Óscar Ugarte, quien también ocupó esa cartera en algún momento y jura al cargo el día de hoy, al mediodía. Así es. Se menciona que seguiría la gestión, en todo caso el estilo de gestión, porque ambos formarían parte del proyecto del COVID o del trabajo del COVID, ¿no es cierto? Ahora, eso se da en el marco de haber conocido que el expresidente Vizcarra habría recibido la vacuna, ¿no es cierto?, ante el COVID, aunque él ha mencionado que él más bien ha sido voluntario del ensayo clínico. Ahora, lo que ha mencionado y sale publicado hoy en el diario La República es, Nunca informé de las pruebas a Mazzetti. Eso lo ha mencionado el expresidente Vizcarra en una conferencia de prensa donde mostraba la cartilla del ensayo clínico, pero obviamente ya Mazzetti, después de todo lo sucedido ayer en el Congreso de la República, donde se estaban buscando las firmas para censurar. Así es. Lo más increíble es que hay un cambio de ministro. El día de hoy que llega el segundo lote de las vacunas de Sinopharm, 700 mil vacunas están arribando a nuestro país hoy a las 7 de la noche, en medio de este cambio político que la verdad más es lo que complica la situación que aclarar la situación, ¿no? Lo cierto es que algunos penalistas sostienen que Martín Vizcarra efectivamente podría haber incurrido en algún tema de corrupción. En todo caso, las responsabilidades son personales, Carla, y es importante señalar también que si él no fue parte del ensayo como un voluntario, como un peruano más que se inscribió y participó, entonces ahí hay muchos cuestionamientos que dilucidar, más aún porque hay que tener en cuenta que el marco en el que sucede todo esto era una negociación con un proveedor internacional de vacunas, en este caso Sinopharm. ¿Por qué se vacunó? ¿Cómo se vacunó? Son respuestas que seguramente lo vamos a saber más adelante. Pero, como bien dice mi compañera, hay que concentrarnos en lo que va a pasar el día de hoy respecto de la llegada de las vacunas. Así es. Pero antes tenemos información en vivo, nos menciona Jimena Carrasco, nos va a dar información en vivo. A ver, ¿dónde te encuentras, Jimena? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Salvador. ¿Cómo estás? Hola, Jimena. Buenos días, Carla, Perla, a nuestros amigos de TV Perú y Radio Nacional que nos escuchan en simultáneo. Estamos aquí en Villa El Salvador, en esta planta de oxígeno que está donando este recurso tan vital y escaso a las familias que tienen algún miembro de su hogar contagiado de la COVID-19. A las 7 de la mañana se inició con la recarga de algunos oxígenos por día. Esta distribuidora solamente está llenando la mitad de la capacidad de cada balón, pero solamente son 60 balones diarios los cuales reciben aquí en esta planta de la distribuidora Martín. Aquí las familias llevan varios días y noches esperando tener el rótulo y la numeración para que sus balones ingresen a la distribuidora. Las necesidades que comentan muchos que pasan aquí, uno es la falta de algún servicio higiénico en la zona. También recordemos que muchos de los distribuidores que han estado donando este recurso que ha sido escaso y que está escaso en estos momentos es la presencia de mafias en el lugar. Por eso es que hemos visto que hay presencia de policías y serenazgo aquí. Pero vamos a conversar con algunos de las familias. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí esperando para que su balón pueda al fin ser recargado? Desde el jueves estoy haciendo cola, pero ayer nos han dado el sticker y ya no hemos ido ayer y hoy día estamos volviendo a regresar para que puedan cargar el balón. ¿En casa quién se contagió de COVID? Mi papá está con tratamiento, pero no sabemos, no le hemos hecho la prueba, pero de todas maneras le están pidiendo el oxígeno permanente. ¿Con precaución? Sí, de todas maneras. Muchas gracias, ese es el testimonio de uno de los señores que están aquí. En tanto, también lo que está haciendo la distribuidora es pasar cada cierto tiempo a desinfectar los balones de oxígeno, porque si es que nosotros podemos ver en imágenes y también contarle a nuestros oyentes de Radio Nacional, es que aquí hay muchas personas que se entiende que es la necesidad por obtener este recurso, el oxígeno medicinal, pero están perdiendo la distancia social, algunos están con las mascarillas mal puestas. En todo caso se pide que tengan la precaución debida para que ellos también eviten contagiarse de COVID-19, compañeras. Bien, Jimena, muchas gracias por esa información desde Villa, El Salvador. Vamos a darle la bienvenida ya a las 8 de la mañana con 6 minutos a nuestro primer entrevistado. Se trata de Antonio Prato, quien es miembro del Comando Vacuna. ¿Qué tal, señor Prato? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Carla Perla, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, en principio, su punto de vista respecto a la renuncia de Pilar Massetti, si es oportuno en estos momentos, ha sido obligada prácticamente por las decisiones tomadas en el Congreso de la República? Bueno, es una decisión personal, me imagino, pero bueno, es también una oportunidad para el nuevo ministro, se habla del doctor Ugarte, no sé si está confirmado o no, pero es una buena oportunidad. Señor Prato. Bueno, vamos a mejorar la comunicación con el señor Prato, no sé si lo podemos llamar. Señor Prato, ¿los escucha? Sí, ¿usted me escucha o no? Sí, ahora sí. Continúe, por favor. No, lo que decía es que sí, es una decisión que ha tomado la doctora Massetti, pero también es una oportunidad para que el nuevo ministro o ministra, no sé si será el doctor Ugarte, no sé si se ha confirmado, pero retome la lucha contra la pandemia con un enfoque diferente. Hay grandes retos, el tema del oxígeno, el tema de la ampliación de la infraestructura hospitalaria, que no se amplió durante la época donde bajaron los contagios y los fallecidos, y principalmente, en mi opinión, es el tema de la vacuna. No hemos podido cerrar contratos como se debió. Solamente acabamos de firmar un contrato con Pfizer y, bueno, AstraZeneca, pero AstraZeneca es para el segundo semestre y el problema lo tenemos ahora. Yo creo que ese es un tema muy importante porque no podemos depender solamente de un laboratorio como Sinopharm, que no sabemos cuándo van a llegar los otros 35 millones de dosis. Entonces, la población está en una incertidumbre que debe terminar. Señor Prato, por lo que usted menciona, digamos, es muy esperanzador para el comando vacuna el trabajo que viene, lo cual nos hace pensar que el trabajo no fue muy conjunto con la ministra Massetti. ¿Eso es así? Sí, nosotros lo hemos explicado muchas veces desde junio del año pasado, cuando nos juntamos para analizar la situación y ver las posibilidades que habrían, y cuando informamos que en diciembre del año habrían tres o cuatro vacunas, que deberíamos estar presentando a firmar contratos, que deberíamos ya estar negociando, etc., etc., nos dijeron que eso no iba a pasar. Bueno, al final lamentablemente pasó, bueno, y afortunadamente también, porque salieron vacunas, tres o cuatro vacunas, lo que nadie pensó. Pero nosotros, nuestro equipo negociador, lamentablemente, no negoció, en mi opinión, con agilidad. Nosotros como comando solamente informamos, alertamos a la población y al gobierno de que estén preparados. Trabajamos en algún momento con cancillería, eso es cierto, con cancillería, con la embajada, porque teníamos mucha información. Señor Prato, pero... Tenemos problemas con la comunicación. Sí, pero mientras tanto, si es que nos escucha, uno de los argumentos era que los contratos que estaba negociando el comando vacuna eran un poco legoninos, tanto para Pfizer en principio, y que por eso no habían sido aceptados. ¿Eso es así o qué pasó en el tratamiento de la negociación o, finalmente, del manejo de los contratos? ¿Cuál era el argumento que daba Mazzetti para no avanzar? No, a ver, nosotros no, el comando nunca, jamás ha participado en ninguna negociación ni con Pfizer ni con nadie. Nosotros no hemos participado en ninguna negociación. Nosotros no hemos tenido contacto en absoluto con el MINCE. Jamás hemos tenido contacto con el MINCE. Tuvimos una primera reunión cuando estaba Zamora como ministro, con su equipo, él estuvo unos minutos, se retiró y quedamos con su equipo un tiempo más y eso fue todo lo que hemos tenido contacto con el Ministerio de Salud. Nosotros no hemos tenido contacto con el Ministerio de Salud en absoluto. Eso tengo que aclarar. Y tampoco hemos participado en ninguna negociación porque no nos correspondía participar en negociaciones. Bien, vamos a centrarnos, por favor, en la llegada de las vacunas el día de hoy. Son 700 mil dosis de un total de 39 millones. Me parece que el gobierno peruano ha comprado a Sinopharm. Pero no solamente está Sinopharm. También en la semana se anunció que ya se había firmado el contrato con Pfizer por algunos millones de vacunas también. Y está también la oferta de COVAX Facility que ha incluido al Perú dentro de los primeros países para recibir la vacuna gracias a esta plataforma. Evidentemente esto se va a hacer de manera progresiva. Pero lo que yo quería resaltar, señor Prato, era la manera como se ha venido vacunando en estos últimos días. Porque ha sido bastante rápido en comparación a lo que han hecho otros países en la misma cantidad de tiempo. No, sí, tenemos un buen equipo de vacunación y no me cabe la menor duda de que el proceso de vacunación va a ser exitoso. A mí lo que me preocupa más es el abastecimiento de vacunas. Usted ha dicho COVAX Facility, por ejemplo, efectivamente. COVAX Facility hemos firmado un acuerdo por 13.3 millones de dosis, pero solamente va a llegar durante el año 1.770.000. O sea que es poco para suministro durante un año. Necesitamos cantidades importantes si queremos vacunar a 24 millones de personas. Necesitamos por lo menos 48 millones de dosis. Entonces, el problema es el suministro de las vacunas. Que hay problemas a nivel mundial de suministro, y todos lo conocemos. Hay problemas de producción. Entonces, por eso nosotros insistíamos en que se firmen contratos con más laboratorios para tener un portafolio de vacunas más diversificado y distribuir el riesgo del suministro. Con estas 700.000 vacunas que llegan hoy y que completan el millón, ¿alcanza para vacunar a toda la primera línea, me refiero a médicos o enfermeras? No, no va a alcanzar, porque la primera línea es un poco más de un millón de personas y solamente ha llegado un millón de vacunas, que es para un poco menos de 500.000 personas. Entonces, se necesita por lo menos otro 1.200.000 dosis más para terminar la primera fase. Ahora, si bien llega este grupo de vacunas, efectivamente se necesitan más, también queda pendiente el tema de la vacunación, y eso ya lo hemos conversado con Perla también, y es el grupo de los miembros de mesa, que supuestamente ya estamos a puertas de las elecciones y ese era uno de los convenios, ¿no?, vacunar a los miembros de mesa para las elecciones. Sí, de ahí hay más o menos 250.000 personas más, que si no llegan el millón 500.000 en marzo y 500.000 ahora en febrero a fin de mes, yo creo que no se va a poder alcanzar a los miembros de mesa. Claro, porque además hay que tener en cuenta que hay un tiempo, ¿no?, para que la vacuna sea inmune tienen que pasar 35 días desde el día cero, o sea, desde la primera aplicación y recordemos que son dos. Así que hay que manejar bien los tiempos ahí. Sí, pero si todo saliera como se espera, en todo caso, ¿sí se cubrirían a los miembros de mesa? Sí, si llegan las 500.000 dosis ahora en febrero, que deberían llegar antes del fin de mes, y si llega el millón y medio de dosis en marzo, yo creo que habría tiempo para vacunarlo, ¿no? Y es importante, no sé si, claro, a la primera dosis tiene cierta protección, pero no la óptima, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos si se pudiera poner la primera dosis a los miembros de mesa y darle por lo menos algo de protección, más las medidas de biosanitarias y todo eso, yo creo que sería por lo menos importante a no mandarlos a las elecciones sin ninguna protección, ¿no? Yo creo que se debería hacer el intento de traer las vacunas lo antes posible. Yo creo que en eso están las autoridades y esperemos tener las vacunas a tiempo. Señor Prato, hay una curiosidad que se ha planteado también, ¿no? Y es, ¿quién decide quiénes son los que van a recibir la vacuna, tanto en la primera fase, en la segunda fase y en la tercera fase? ¿Por qué le pregunto esto? Porque la primera fase se habla de la primera línea de trabajo, ¿no? Los que se encuentran en la primera línea de fuego. Estamos hablando del sector salud, de las Fuerzas Armadas y qué sé yo. Pero dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del sector salud, también hay administrativos, también hay burócratas, que muchos de ellos han estado trabajando desde su casa y sin embargo están contemplados en la vacunación. Y para muchas personas, ese personal, injusto o no, simplemente es una pregunta neutral, es, ¿también están consignados? ¿Deberían estar consignados si ellos no son, digamos, la primera línea, primera línea? ¿Y si esas vacunas no deberían estar destinadas para las personas de la tercera edad que deberían haber estado en la primera fase y no en la segunda? Si tú lo has dicho correctamente, es así, ¿no? Bueno, la primera fase se diseñó en el Plan Nacional de Vacunación. Ahí no especifica, dice primera línea, efectivamente, como tú dices. Ahora, ¿quién decide eso? Yo imagino que ya cada institución decidirá quiénes se tienen que vacunar de la institución o no. Ellos son los que conocen quiénes están en primera línea, quiénes están en la parte administrativa, quiénes están expuestos al virus, porque el objetivo o el racional de esta medida era proteger a los que nos protegen, a los que están más expuestos. Entonces, eso era el espíritu de esta medida. Siempre, bueno, lamentablemente siempre hay cambios, distorsiones, hay ciertos intereses, pero bueno, eso se encarga, en mi opinión, cada institución ya a quién vacuna de su institución. Igual en las Fuerzas Armadas, policiales, en el tema de los municipios también, para el personal del serenazo, hay bomberos, hay defensa civil. Entonces, cada institución ya decidirá quiénes son los que están al frente de batalla, como se dice, expuestos al virus. A ellos son los que hay que vacunar. Y después, yo estoy de acuerdo contigo en que un adulto mayor es mucho más vulnerable que un empleado del Ministerio de Salud, por ejemplo, que trabaja desde su casa remotamente. ¿Es potestad de los directores de salud regionales, por ejemplo, o de los gobernadores regionales, cambiar la lista que finalmente envió el MinSA para saber quiénes se iban a vacunar? Le pregunto esto porque en la semana conversamos con el representante de Arequipa y él nos decía que la lista que había enviado el MinSA era muy diferente a la lista que ellos mismos enviaron, que habían sacado personas y habían incluido a otras, y que justamente ahí estaba el problema de que habían personas que habían sido consideradas y que están haciendo trabajo remoto. Y que ellos habían acudido a la Contraloría para poder hacer este cambio y que no haya sospechas sobre el mismo. Sí, yo creo que los que tienen que decidir son los que, por ejemplo, en este caso los directores regionales, ellos son los que conocen a la gente que está expuesta. Yo no sé por qué han habido esos cambios. Pero, bueno, esas son cosas que esperemos estén dando en la menor cantidad posible y que el proceso de vacunación siga lo más eficiente como está viniendo siendo. Entonces, esperemos que estas fallas se corrijan. Estamos en la primera parte. Yo estoy seguro que lo que viene, por ejemplo, en estas 700 mil dosis que llegan va a ser aún más fluido que la primera y las que van a venir viniendo, cada día va a ser más fácil la vacunación porque están tomando experiencia, están corrigiendo errores. Entonces, yo creo que va a ser un buen proceso de vacunación. Bien, muchas gracias Antonio Prato, miembro del Comando Vacuna, conversando con nosotras esta mañana. Sin duda los retos son grandes todavía, pero creo que lo más importante es, primero, que las vacunas están, segundo, que se han cumplido con los tiempos y tercero, la capacidad de vacunación tan grande que existe en nuestro país, la rapidez con la que se está haciendo. Eso me parece que es sumamente destacable y eso responde a que tenemos un sistema de vacunación bastante fuerte para niños de cero a cinco años. Entonces, de allí la naturaleza de que este proceso se desarrolle con tanta rapidez. Esperemos que siga así porque efectivamente los adultos mayores no esperan. Así es. Bueno, y vamos a ver si se ajusta finalmente lo que estábamos conversando y que sean las verdaderas personas que lo necesiten las que reciban las vacunas. Y si es que puede esperar este personal administrativo de las fuerzas, lo hagan, se han hecho trabajo remoto. No queremos ser injustos, pero hay personas que lo necesitan más. Bueno, ya hablaremos con las instituciones pertinentes. Pero bueno, queremos compartir con ustedes las normas legales porque ha habido una publicación, ¿no es cierto? El día de hoy en el diario oficial El Peruano, ahí lo tenemos en pantalla, este es el decreto supremo que aprueba el nivel de alerta por provincia y departamento y modifica el decreto supremo número 184-2020. Es un decreto emitido por la presidencia del Consejo de Ministros el día de hoy. Vamos a lo que resuelve. ¿Qué les parece? Vamos a ver lo que resuelve porque, claro, en cada artículo el tema está bastante técnico, ¿no es cierto? Ahí está el nivel de alerta, ¿no es cierto? Por provincia y departamento y limitación, el ejercicio, ¿no? Pero en las resoluciones es, digamos, donde está lo importante, ¿no? Lo que se va a tener en cuenta, no sé si podemos llegar hasta ahí. Es un documento bastante extenso, es que está por regiones, ¿no? Está bueno, el ingreso y salida del personal, por ejemplo, en el artículo 5 dice El ingreso y salida del personal de las entidades públicas y privadas para evitar aglomeraciones, ¿no? Las entidades públicas y privadas aprueban el horario de ingreso y salida de su personal con la finalidad de evitar aglomeraciones en los paraderos del servicio de transporte público de pasajeros, el mismo que es aplicable durante la vigencia del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID, ¿no es cierto? El horario será publicado en un lugar visible de la institución y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo es fiscalizado por la autoridad competente. Más arriba, por ejemplo, hace alusión a algunos servicios complementarios. En el artículo 4, por favor, dice Actividades de centrales telefónicas incluye call center con 50% de aforo. Actividades jurídicas, las entrevistas de abogados, defensores con personas privadas de su libertad, por favor no lo muevan, en establecimientos penitenciarios se realizan virtual o telefónicamente con arreglo a la ley, ¿no? Ensayos y análisis técnicos para las actividades económicas permitidas, investigación y renovación, dice también, y desarrollo experimental relacionadas a las actividades de otra índole también. Bueno, esto es lo que se ha publicado el día de hoy en el diario oficial El Peruano, ¿no? Bien, vamos con más. Bueno, vamos a buscar las especificaciones y les vamos a ir dando más datos respecto a esta norma que es un documento bastante extenso. Muy bien, tenemos a nuestro compañero Salvador Zampén. Sí, Salvador Zampén nos informa en vivo desde El Callao. Salvador, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, Perla. Buenos días, Carla. Efectivamente, nos encontramos en la cuadra 6 de la avenida Quilca, cruce con la avenida Perú, específicamente en el almacén de Senares. Hasta este lugar llegará el segundo lote de vacunas de Sinopharm, las 700.000 dosis que completarán las 300.000 que llegaron el domingo pasado y forman parte del millón, del primer millón pactado con el laboratorio asiático. La ruta que seguirá probablemente el camión que traslade las vacunas será la avenida Fosse, hará un cruce, una vuelta por Morales Duares y de ahí se dirigirá a Quilca para poder finalmente ser instaladas las dosis en este almacén y después ser distribuidas en las siguientes horas o en los siguientes días a las diferentes regiones del país. Las autoridades del Ejecutivo seguramente y de salud estarán aquí recibiendo las dosis que permitirán continuar con la vacunación, la inoculación del primer nivel de atención específicamente de salud, Perla Carla. Así es, entonces vamos a estar atentos por supuesto hoy a partir de las 7 de la noche aproximadamente del arribo de las vacunas de Sinopharm a nuestro país que llega hoy el segundo lote para completar el millón tal cual fue el acuerdo firmado. Vamos a conversar ahora a las 8 de la mañana con 25 minutos con Arturo Barrantes. Arturo Barrantes es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y han creado una calculadora de estimación de vacunación, es decir, ¿cuándo me tocaría la vacuna? Algo así, por lo menos es lo que entiendo. Arturo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta calculadora que estima, digamos, en principio? ¿En qué consiste y qué estima? Ok. La calculadora en este caso ha sido diseñada para Chile y calcula cuándo te va a tocar o mejor dicho un rango aproximado de fecha de cuándo te tocaría la vacuna, la primera dosis de vacuna. En este caso considera el Plan Nacional de Vacunación y la velocidad bajo la cual se está vacunando en Chile. ¿Y cómo se está vacunando en Chile? Se está aplicando actualmente la vacuna Sinovac y ya han llegado a 1.700.000 personas hasta el día de ayer. Entonces, como te mencionaba, lo que se considera es el ritmo de vacunación semanal o diaria, mejor dicho, y con eso se estima, según los rangos de prioridad que ha definido el Ministerio de Salud allá, te indicaría cuándo te debería tocar, ¿no? ¿Cuál es el ritmo de vacunación semanal o diario en el país del sur? Están llegando a 700.000 vacunas por semana o 140.000, 130.000 vacunas por día, lo cual es bastante impresionante. Ya, entonces, basado en ese cálculo, ¿no? De 130.000 a 140.000, ¿cómo es que uno puede sacar la cuenta de cuándo te va a tocar y determinada la fase? Porque, ¿cuántas fases son? ¿Tres también como aquí? Tienen tres fases, pero cada fase está distribuida en subfases. Entonces, ellos indican prioridades, por ejemplo, similar a Perú para lo que es personal de salud. Y luego están incluyendo a personas mayores de 60, 70 años. Inclusive le dan prioridad por grupos de edad. De 80 años a más ya fueron vacunados. De 70 años a más en eso está el proceso actual. 60 años a más va a ser después. Inclusive después que las personas que tienen funciones de labor crítica, como de administración de Estado. Posteriormente, se va a continuar allá con funciones esenciales como personas que brindan servicios de agua, luz y servicios penitenciarios también, por otro lado, profesores también. Entonces, ese nivel de detalle nos permite a nosotros, según las preguntas que tú contestas en la calculadora, nos permite a nosotros ubicarte en el órgano orden de vacunación. Y eso, además de la velocidad con la que se vacuna, te puede dar una fecha estimada de cuándo podría tocarte la vacuna. Ahora, en términos prácticos, ¿eso de qué me sirve? Porque es una fecha estimada también, no es que sea exacta. Porque eso dependerá, ¿no es cierto?, si es que el ritmo de vacunación continúa, si hay más cantidad o menos cantidad de vacunas. En fin, en términos prácticos, ¿para qué funciona? Claro, este proyecto se inicia en Europa. Comenzamos a hacer esta calculadora para Inglaterra, luego para Polonia, Francia y Canadá. Y la razón principal es porque muchas personas creemos que cuando llegan las vacunas al país, ya todo acaba. Y ya podemos salir y no cuidarnos, no usar la mascarilla o no respetar el distanciamiento social. Entonces, la calculadora considera el ritmo de proyección del gobierno, pero también tiene la función de mostrarte el ritmo de vacunación real. Y ahí tú te puedes dar cuenta que en muchos países del mundo la vacunación se va a completar de acá a cinco o seis años por la escasez de vacunas que tiene cada país. ¿Por ejemplo, qué países? Podemos decir, por ejemplo, que Ecuador hasta ahora ha vacunado a seis mil personas y ha estado vacunando a un ritmo de tres mil personas por semana. Si tú vacunas a tres mil personas por semana, te va a tomar muchísimos años en vacunar a millones de personas. Entonces, en esos casos no podríamos pensar en que la pandemia se nos va a acabar como país en este año o el siguiente. Ahora, en el caso de Perú, han hecho el estimado porque entiendo que este trabajo, si bien fue hecho en Chile, va a aplicarse también a nuestro país. Sí, nosotros estamos desarrollando actualmente la calculadora para Perú y lo vamos a publicar el siguiente miércoles. Está en desarrollo en este momento. Ahora, dentro del ranking, el Perú, porque has puesto, digamos, como ejemplo, algunos países más avanzados. Has puesto Ecuador, por ejemplo, que está un poco rezagado. Según los pronósticos, ¿cómo le iría a Perú? Porque Perú, claro, ha empezado tarde, pero eso no significa que no tenga y no le van a llegar vacunas y que no esté avanzando rápido con la vacunación. Claro que sí. De hecho, el objetivo es vacunar a 22 millones de personas este año y eso se podría lograr si alcanzáramos un ritmo de vacunación de aproximadamente 500 mil personas, 473 mil personas por semana. Como Perú, como país, tenemos experiencia en vacunación, ya saben por el tema de vacunas anuales que se hace y yo considero que eso nos podría poner en una situación beneficiosa a lo largo de estos meses. De todas formas, es muy importante considerar que todo depende del suministro de vacunas. Si no hay suministro de vacunas, no se va a poder conseguir ningún objetivo en ningún país. Y actualmente, ¿cuál es el ritmo de vacunación, Arturo, con las 300 mil dosis que recién nos llegaron? A ver, déjame calcularlo inmediatamente. Hasta ayer estábamos en 70 mil personas, ¿verdad? En cuatro días son 17 mil 500 personas por día. Y si lo mantenemos a semana, sería 122 mil personas por semana, lo cual estaría un poco atrás de nuestro ritmo deseado. Y sin embargo, como recién estamos comenzando la vacunación, a la siguiente semana deberíamos tener una velocidad un poco más cercana de la realidad que vamos a tener a lo largo de estos meses. Por eso es que estamos esperando un poco más para desarrollar la calculadora para Perú, porque necesitamos datos reales y no tanto del inicio, que son un poco probablemente diferentes de los datos de las velocidades finales, porque recién estamos comenzando. Sí, es importante también, no sé si nos podrías hacer un comparativo, has hablado de Ecuador, también hemos hablado de Chile. De hecho, Chile fue el primer país en América del Sur en recibir el primer lote de vacunas hace algunas semanas. Pero en cuanto a la región, ¿cómo van los países? Nosotros seguimos de cerca Argentina, Chile, Ecuador, Perú y México. Y Argentina, por ejemplo, al día de ayer tiene 350 mil personas aproximadamente vacunadas con su primera dosis. También es progreso y según nuestras estimaciones, según el ritmo que están, ellos estarían terminando su vacunación de acá a dos, tres años. Entonces, en ese sentido, se buscaría que en Argentina también se acelere la vacunación, ¿no? Y en nuestro país... Igual que Ecuador. Y en nuestro país, ¿se puede acelerar la vacunación para terminar? Porque tú has hablado de otros países donde probablemente tarden cinco años. Teniendo en cuenta la experiencia en vacunación en nuestro país y cruzando los dedos, porque lleguen más vacunas, es decir, porque lleguen más lotes, ya se ha hablado de que va a llegar más de Pfizer, ¿se podría terminar la vacunación para tener una inmunidad de rebaño, digamos, la ansiada de inmunidad de rebaño, llegar al 70%, digamos, en una cantidad de años menor a cinco? No, definitivamente. El plan del gobierno es terminar este año, de hecho. Es llegar al 80% de la población este año. ¿Puede? Y según nuestras estimaciones, debería llegarse... podría llegarse a fin de año o máximo hasta el primer trimestre del siguiente año. Sin embargo, como le digo, depende mucho de la disponibilidad de las vacunas. Si las vacunas llegan según el cronograma que se han indicado que van a llegar, se podría llegar. Ya, pero, perfecto. Podría llegar, y me voy a poner en este, que haya vacunación en un 80% de la población con la primera y la segunda dosis. Eso no implica que la pandemia se acabe tampoco. O sea, digamos, por más que tengamos una inmunidad de rebaño, eso implica, porque todavía seguimos con los estudios, de que tendremos que vacunarnos con el tiempo, en otras oportunidades. O, yo sé que esto ya es como que no... O seguir con los cuidados, tipo mascarilla, lavarse las manos... O sea... Quería comentarles un dato importante, te interrumpo, porque hay un factor importantísimo en nuestras calculadoras, que es la tasa de vacunación, la tasa de aceptación de la vacuna. La tasa de aceptación quiere decir cuántas personas están dispuestas a vacunarse. Yo recuerdo haber leído un informe de Ipsos de diciembre del año pasado, y se decía que solamente el 38% de peruanos estaban dispuestos a vacunarse. El problema con eso es que nunca llegaríamos en ese caso a la inmunidad de rebaño. Y en ese sentido, no sería la culpa del gobierno, sino de las personas de no querer vacunarse, ¿no? Perdón, ¿de cuánto decías que era el porcentaje de personas? Del 38% a diciembre del año pasado. Ha aumentado, entiendo que ahora estamos en 50%, es lo que encontré en una noticia hace un par de días. Hoy justamente hay una encuesta, bueno, hay un cambio que da esperanza, ¿no? Porque se dice que el 59% se vacunaría, ¿no? Aumentó 11 puntos porcentuales en un mes. Y, bueno, ¿a qué se debe esto? Pues simplemente a que se están haciendo campañas de vacunación, porque también hay gente que está siendo muy antivacuna y difundiendo información falsa, ¿no? En redes sociales. Correcto. De hecho, esa es nuestra iniciativa también. Nosotros somos un grupo internacional OmniCalculator. OmniCalculator, cuando las personas ingresen a OmniCalculator.com van a ver que tenemos diferentes calculadoras, 1,600, 1,700. Y lo que nosotros buscamos es, mediante la ciencia, mediante matemática y física y química también, acercar a las personas a tomar decisiones racionales. Por eso mismo la vacunación, la calculadora de vacunación, trata de mostrar qué es lo que está pasando realmente versus lo que el gobierno ha proyectado, ¿no? Y entonces, si nosotros nos basamos en lo que nos dicen personas que quizá, no estoy asegurando, pero quizá no tengan la preparación adecuada o los estudios, si nosotros nos basamos en esas personas, podemos estar confundidos y no vacunarnos y al final no se podría llegar a la vacunación, a la inmunidad de rebaño, disculpa. Ahora, ¿cuál? Sí, me parecería. Yo quería decir algo más que la calculadora, si nosotros como país deseamos vacunarnos y la aceptación de la vacuna llega a porcentajas más altos. ¿Qué sucedió? Escuchamos. Hola, hola. Ya, ok. Si nosotros como país deseamos vacunarnos, al final podría tu turno llegar en un tiempo más adelante, porque había más personas delante tuyo queriendo vacunarse. En cambio, si la tasa de aceptación de la vacuna baja vuelve al 38%, por ejemplo, digamos porque algo malo pasó, pasa con la vacuna, es algo que no queremos, pero si pasa y hay alguna reacción adversa que sale a la luz, por así decirlo, entonces nos tocaría antes, ¿no? Porque habría menos personas adelante nuestro. Por eso ves que la calculadora es una herramienta bastante dinámica que varía con la información disponible en el momento. Bien, muchas gracias Arturo Barrantes, ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con esta calculadora para estimar cuándo nos tocaría vacunarnos. Yo quisiera comentar algunos resultados de esta encuesta urbano-rural sobre la vacunación y uno de los principales motivos por los que algunas personas no se pondrían esta vacuna contra el COVID-19 es porque no se conocen, dicen, todos los resultados secundarios que podría tener la vacuna en el organismo. En enero del 2021 el 52% pensaba así, ahora en febrero el 62% piensa así. Y el segundo gran motivo es porque la vacuna fue desarrollada demasiado rápido. Deben haberse cometido errores en el proceso, el 34% piensa que es así. Pero hay que recordar que hay enfermedades como, por ejemplo, el rotavirus, hay enfermedades como el sarampión, hay enfermedades como la poliomielitis, que justamente desaparecieron completamente gracias a las vacunas. Entonces, sería importante que retrocedamos un poco en el tiempo para entender cómo hemos avanzado en ese campo y por qué Perú tiene una cartilla de vacunación tan completa, una de las más completas en América Latina. Algo que, por ejemplo, nos comentaba en una entrevista el doctor Germán Málaga, quien es quien está a cargo de los ensayos clínicos de Sinopharm en Perú. Así es. Bueno, y eso se puede avalar por las instituciones internacionales, ¿no es cierto?, de la gran capacidad que tiene Perú para las campañas de vacunación. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, me dicen, y regresamos para seguir hablando de otros temas, pero esta vez ya en temas electorales, porque claro, estamos en el marco de las elecciones, ¿no es cierto?, y bueno, hay que estar informados de manera responsable. Ya volvemos. Regresamos. 8 de la mañana con 43 minutos, recuerde que estamos en diálogo abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Así es. Y vamos a seguir con más, ya les habíamos mencionado que vamos a hablar sobre las elecciones. ¿Por qué? Porque, a ver, para las próximas elecciones, solamente como un dato, hay 20 listas solo para elegir por quién votar para presidente. Más de 300, si no me equivoco, para el Congreso. Es decir, necesitamos cuánta información, pero tenemos que leerla, porque si no nos queremos quejar, como lo estamos haciendo ahora, de las decisiones que toma el Congreso, y decir, este es el peor Congreso, y qué sé yo, y renegar todo el tiempo por lo que pasa ahí, bueno, entonces votemos bien, pues, ¿no? Por lo menos sepamos por quiénes vamos a votar. Es importante informarse, hay que recordar, además, que están las franjas electorales, y que se ha ampliado, digamos, un poco. Hay que recordar que si bien todo es virtual ahora, se puede compartir, uno lo puede compartir con las personas mayores de casa, y así ir discutiendo un poco sobre quiénes podrían ser las personas más idóneas para ocupar estos cargos públicos. Recordar también que TV Perú y Nacional vamos a tener aquí en el IDRTP programas especializados, dedicados justamente a conocer a los candidatos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado. Él es Percy Medina, representante de Idea Internacional en el Perú. Buenos días, señor Medina, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente. A ver, prometen de todo, ¿no? Prometen de todo, desde crear un ministerio hasta, qué sé yo, traer más vacunas en corto tiempo y acelerar los procesos y todo. Pero es como someterse a un detector de mentiras casi. ¿Qué es lo que se va a poder cumplir en el tiempo? O en todo caso, ¿cuál debe ser el filtro que debe aplicar el elector al momento de elegir a su candidato? Yo creo que la pregunta es muy importante de cara a las y los electores. La idea es evaluar si lo que están proponiendo los candidatos y candidatas es realista o no, si es viable o no. Y ahí la prensa y los expertos tienen que ayudar también a las personas a tener un criterio en relación con los temas técnicos. Lo que se plantea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es viable legalmente? ¿Es viable económicamente? ¿Es posible plantearlo en el periodo de gobierno de cinco años para el que se postula? Esas preguntas son preguntas claves y muchas veces en las elecciones, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, se prometen cosas que son absolutamente inviables y en algunos casos que ni siquiera son parte del marco legal. Entonces, creo que es muy importante esa evaluación de cara a la elección. Claro, pero, Percy, mira, hace una semana aquí en Diálogo Abierto también hablábamos con, me parece, alguien de Transparencia que formaba parte de este observatorio, de esa propuesta armada para observar justamente las propuestas de los candidatos y lo que nos mencionaba era que muchos candidatos en sus propuestas estaban consignando o citando acuerdos internacionales que ya no existen, leyes que ya no existen, cosas que no se pueden hacer, es decir, de lo que estamos hablando. Y claro, ¿quién fiscaliza eso? ¿Quién le dice, oiga, señor, sí, ya yo recibo su promesa electoral, pero esto es inviable, esto no se puede hacer? Porque, claro, un ciudadano común no se va a dar el trabajo de decir, porque es real, un ciudadano común o medianamente informado no va a estar al tanto de lo que está vigente o no está vigente como tratado internacional o como ley o como algo que se puede hacer porque no maneja todos los temas, ¿no es cierto? Es fácilmente engañable en un papel que lo aguanta todo. Pero ¿quién fiscaliza? Sin duda. De ahí que sea tan importante que tanto la prensa como los expertos ayuden a los electores a evaluar los planes. Los planes no son, digamos, el elemento final que debe utilizar el elector para tomar su decisión, sino que tiene que ser un elemento a contrastar con las personas que son especialistas. He visto, por ejemplo, entre los planes que efectivamente se propone derogar cosas que ya están derogadas. Hay un partido que plantea eliminar el voto preferencial a partir del año 26 y el voto preferencial ya está eliminado, ¿no? O que plantea incluir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y ya están establecidas a partir del año 22. Entonces, está proponiendo algo que ya está vigente. Claro, pero Persi, a lo que voy es un especialista o un periodista son fácilmente, que no debería serlo, pero son fácilmente cuestionables por este nivel de polarización. Son fácilmente cuestionables en el decir, ay, este es de tal corriente política. No, pues, es que este es anti. Ay, no, porque este es rojo, porque este es azul, porque este es verde. En cambio, si es que hay una institución, tipo, estoy lanzando, ¿no?, Jurado Nacional de Elecciones o una institución que diga, que revise, o sea, se dé el trabajo de revisar la propuesta y diga, señor, no, esto, no. O sea, esto, o sea, ¿podría existir esa figura? Sí, definitivamente. De hecho, hay un observatorio de planes de gobierno que tiene la finalidad de mirar el cumplimiento de los planes, pero también podría tener la tarea de cotejar, por lo menos, la consistencia de los planes. No si es una buena idea o no la planteada, pero si es que, en primer lugar, está basada en evidencia, ¿no?, como una suerte de fact-checking, también los planes mencionan, en algunos casos, información que no es la correcta, que es información atrasada o información antigua. Entonces, hacer una suerte de fact-checking acerca de cuál es la información que se usa como evidencia, si es que esto es acorde o no con la legislación nacional e internacional, si es que hay viabilidad mínima en relación con el presupuesto que demandan esas acciones, en fin, cosas que también ayuden a la gente a tener un poquito de una evaluación más precisa de lo que pueden ser estos planes. Leo, por ejemplo, aquí una iniciativa del congresista Juan Pablo León, que trabaja para el comercio, sobre cuáles son los candidatos que tienen más papeletas, pagas o impagas, y cuáles han sido las razones de estas papeletas. 38, hay 553 postulantes a las elecciones de abril que registran papeletas, dice este estudio, 38 de ellos por manejar ebrios o sin brevete, una cifra que sube a 65, contando a los que tampoco tenían SOAT. Hay 79 candidatos que deben 71.502 en infracciones. Y hay varios nombres, por ejemplo, Samuel Santiago Piyaca Zulca, al Congreso de la República por victoria nacional, tipo de falta muy grave, la ha pagado, es verdad, 4.150 soles en el 2016. Y así hay muchos, muchos candidatos que por decir un tema que no resulta mayor, entendiéndose que en nuestro país se originan muchos accidentes de tránsito y mucha gente muere en los accidentes de tránsito. Sí, eso debe ser parte de una evaluación general. Yo todavía no decido mis candidatos, pero voy a hacer una búsqueda porque hay muchos portales y mucha información, estado.torongo.pe sobre sentencias, hay portales sobre planes de gobierno, y entiendo que Transparencia la próxima semana va a lanzar también un portal con información sobre los planes. Voto informado. Hay información de otro tipo sobre las propias candidaturas, antecedentes, en fin. Yo creo que el conjunto de cosas nos va a dar una idea de cuál es la consistencia de estas candidaturas. Y yo invitaría a quienes nos escuchan a no decidir solamente por una sonrisa, por lo que escuchamos en una entrevista, sino a investigar un poquito. Hay mucha información hoy a través de iniciativas ciudadanas que permiten evaluar cuán consistente es la trayectoria de quienes buscan el voto de las personas. Si no evaluamos globalmente propuestas, antecedentes, multas, etc., quizá podríamos estar votando por una persona que no merece nuestro voto. Claro. Por ejemplo, los nombres que acabo de leer, Esteban Gucera Guerra García por el Partido Avanza País, Samuel Santiago Piyaca por Victoria Nacional, María Velázquez Alegre por Renacimiento Unido Nacional. En fin, son ocho o nueve los candidatos multados por chocar el vehículo en estado de ebriedad. Y hay veinticinco por manejar en estado etílico. Entre ellos, el candidato George Forsyth, quien está postulando a la presidencia de la República. Una multa que, si bien es cierto, está pagada, pero fue de mil ochocientos cincuenta soles en el año dos mil doce. Y así hay varios, hay veinticinco en esa lista. Por ejemplo, Giancarlo Jesús Jereda Pérez por el Partido Democracia Directa, estado de falta medida, dice, importe dos mil doscientos. Todos ellos por manejar en estado de ebriedad. Ahora, Persi, una cosa es estar informado a la hora de votar, ¿no es cierto?, los antecedentes de este candidato. Pero otra cosa es que haya pasado todos los filtros y finalmente se haya convertido en una autoridad y tenga que cumplir con lo que ha prometido. ¿Cómo seguimos, cómo hacemos seguimiento de que este señor está cumpliendo en un plazo razonable lo que prometió? Bueno, en el Perú los planes de gobierno no son obligatorios. Hay países como Colombia donde sí los planes se establecen como un compromiso, ¿no? Y quizá deberíamos darle un mayor peso a eso que se presenta como plan de gobierno al momento de inscribir las candidaturas. Porque hasta ahora ha sido un mero trámite. Cada vez, felizmente, los partidos van tomando eso un poco más seriamente. Pero muchas veces no es producto de una evaluación y una construcción colectiva sino que le encargan a alguien oye, hazme el documento de plan de gobierno para cumplir. Y luego, a la hora de gobernar, se gobierna con otro equipo diferente del que hizo el plan. Eso es algo que debería desterrarse, ¿no? Y quizá una de las maneras de hacerlo es, una vez que culmina el periodo de cada autoridad, pues tomar cuentas de qué es lo que se prometió en campaña, qué es lo que se dijo que se iba a hacer y por qué no se ha hecho e invitar a la autoridad a un CET como usted con el plan al costado y preguntarle, ¿usted dijo tal cosa hace tres años, cinco años, lo que fuera, dependiendo del tipo de autoridad? ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Qué ha pasado? Hacer una evaluación, pedir cuentas también, que eso es algo que nos falta, ¿no? Nos quedamos en la mirada de los planes en el momento de la postulación y no hacemos una revisión de los planes una vez que acaba el periodo de gobierno. Me parece importante, señor Medina, poder ahondar en el papel que juegan los partidos políticos, el rol que tienen los partidos políticos al momento de seleccionar a sus candidatos, porque luego cuando nos vamos enterando que tienen alguna sentencia, que no cumplen con alimentos, que manejaron borrachos o cosas así, luego el partido dice, bueno, son invitados, no son militantes, vamos a hacer un proceso interno sancionador, pero claro, ya está en el Congreso y la responsabilidad es tal que el partido le dio el nombre para que esa persona pudiese hacerse conocida, de lo contrario, probablemente no hubiese podido postular. No, probablemente, con seguridad no hubiese podido postular, porque en el Perú los partidos políticos tienen el monopolio de la presentación de listas de candidaturas. Hay países donde hay candidaturas independientes, en el Perú no, en el Perú si es que alguien quiere ir a un cargo público tiene que hacerlo a través de una de las organizaciones políticas inscritas. Entonces, si estas organizaciones políticas tienen ese monopolio, la contrapartida debería ser la obligación de ser muy cuidadosos en el filtro y selección de estos candidatos y candidatas. Y es algo que no están haciendo, entre otras cosas porque los partidos están colapsados. Y yo espero que a partir de la elección de abril de este año, cuando muchos partidos pierdan su inscripción y nos quedemos con un número menor de organizaciones políticas, esas organizaciones puedan fortalecerse, puedan ser organizaciones nacionales que para la elección del próximo año presenten candidaturas consistentes. El próximo año se eligen 12.000 autoridades entre gobiernos regionales y gobiernos municipales. Bueno, los partidos son los únicos que pueden presentar candidaturas a ese nivel. Si esos partidos no filtran adecuadamente... ¿Persi? ¿Señor Medina? ¿Sí? Ahora sí, nuevamente, por favor. Se fue el audio por unos segundos. Decía... No, ya tenemos... ¿Los candidatos? Sí, Persi, lamentablemente estamos teniendo problemas con tu audio. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Ya. ¿Ya está? ¿Sí? Ahora sí. Parece que sí. Decía que el próximo año tenemos elecciones regionales y municipales y los partidos son los únicos que pueden presentar candidaturas a ese nivel y que tienen la obligación de hacer una selección adecuada, ¿no? Para regidores, alcaldes, consejeros regionales, etcétera, y no solamente basarse en las personas a las que pueden invitar y a las que fichan un par de meses antes de la inscripción de listas. Eso no puede ser y es algo que ojalá que para el próximo año, ya para esta elección no hay nada que hacer, pero ojalá que para el próximo año sea una exigencia para todas las organizaciones políticas que se mantengan con inscripción. Ahora, las reglas del juego cambiaron un poco para el financiamiento público de los partidos políticos y me gustaría que nos amplíes la información sobre ese punto, Percy. Bueno, es un cambio importante, eso es parte de la reforma política y es quizá el tema en el que más se ha avanzado. Hoy día hay más capacidad de control de parte de la OMP, se han restituido los informes a mitad de periodo, así que dentro de algunas semanas tendremos seguramente un informe parcial de las campañas de los partidos políticos para ver quiénes han aportado, cuánto, cuánto es que se estima que gastará cada partido y de dónde vienen esos recursos para garantizar que no haya fondos ilícitos. Esta vez está prohibido el aporte de empresas, todas tienen que ser personas naturales, quienes aporten tienen que ser personas, ¿no? En fin, hay nuevas regulaciones, hay nuevas sanciones, no solamente se limitan multas, también hay otra posibilidad de sancionar e incluso que se puede cumplir. Muy bien, Percy, te vamos a agradecer porque sí, ahora sí ya tenemos problemas de comunicación y se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias, Percy, por haber estado con nosotros hablando sobre estas promesas electorales y los candidatos están obligados a cumplirlas o no. ha sido bastante interesante porque hay algunas cosas en las que creo que hemos avanzado y otras cosas en las que es responsabilidad del mismo ciudadano estar siempre pendiente, ¿no es cierto?, de qué es lo que promete un candidato, lo que se puede cumplir, lo que no van a cumplir, obviamente, y si ya llegan al poder, que cumplan, pues lo que prometieron, ¿no? Es importante que efectivamente nos fijemos porque ahora con estas nuevas reglas de los, de la, digamos, del dinero que van a recibir de parte del Estado, que obtienen del Estado para financiar justamente sus actividades cotidianas, su campaña, ¿no es cierto?, así como las referidas a la difusión de propuestas, planteamientos y programas de gobierno durante época electoral. Entonces, nosotros, con nuestros impuestos, señores, estamos financiándolos. Si bien es cierto esto fue una reforma interesante para evitar justamente el aporte de empresas corruptas y que se lave la plata o, en fin, se haga pasar por tickets o cocteles o como queramos llamarlo. Que haya pitufeo. Exacto, que haya pitufeo, pero ahora nosotros con mayor razón estamos pagándole la campaña a esos señores. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es revisar, ingresar, leer y tomar una buena decisión. Es nuestro derecho, pero también una obligación. Bueno, vamos a revisar algo que hicimos el sábado pasado y que nos emocionó mucho y espero que esta vez también nos emocione un poquito también y es la ruta, ¿no es cierto?, del avión KLM 43. Miren, que ya está viniendo, se para acá llega hoy a las 7, ¿no?, a las 7 y 5. Así es, ha salido de Amsterdam, de Amsterdam a Lima. Efectivamente, va a estar a las 7 y 5 aterrizando en nuestro país. Ya salió de Amsterdam, por lo menos. Ya salió de Amsterdam, está en ruta. Así que, en este avión, que además podemos seguir el despliegue en vivo y en directo, están llegando las 700 mil vacunas de Sinopharm para poder completar la primera línea de vacunación. No sé si toda, pero creo que la gran mayoría. Sí, bueno, como decía Prato, ¿no?, nuestro primer invitado, no va a alcanzar, se necesita un millón y medio y está llegando un millón con este lote. Bueno, está cruzando el charco el avión, así que ya está viniendo para América, ¿no es cierto?, de Europa a América. Nosotros hacemos una pausa, ¿no es cierto? Hacemos una pausa en diálogo abierto y tras ella, recuerda además que estamos en simultáneo por Nacionales 103.9, vamos a conversar sobre los avances de la refinería de Talara. Volvemos. A las nueve de la mañana con cuatro minutos en simultáneo por Radio Nacional, el presidente de la República, Francisco Sagasti, brinda una entrevista. ARPPP Noticias y lo retransmitimos. Vamos a ver. En una situación tan complicada y difícil, la radio tiene realmente una labor extraordinaria en hacer llegar información, en hacer llegar noticias y en difundir lo que la mayoría de ciudadanos, que todos realmente debemos hacer para superar este difícil tránsito. Así es. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias justamente por explicar cuál es nuestra visión de las cosas, por qué creemos que nuestro trabajo es de servicio público. En estos días, como ha dicho usted, más que nunca hubiéramos querido naturalmente conversar el tema hoy con las vacunas, con la llegada de esta noche de un nuevo lote de dosis de vacunas Sinopharm, pero entre tanto ha habido, como usted lo sabe, naturalmente una situación en relación a la ministra de Salud, Pilar Massetti, de la cual la prensa de hoy adelanta que habría renunciado, incluso se especula el nombre de quien prestaría juramento dentro de pocas horas. ¿Puede usted confirmarnos que ha presentado su renuncia y que la ha aceptado usted? Así es. La ministra Pilar Massetti presentó su renuncia anoche, conversamos con ella, vimos la situación. La ministra Massetti ha tenido muchísimos años al frente del Ministerio de Salud, ha hecho un esfuerzo extraordinario, todos hemos visto lo agotada, lo cansada que está y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le ha dado en diferentes, no solo en los medios, sino también en el Congreso. Y dicho sea de paso, no solo la ministra Massetti, sino realmente las invitaciones y la manera y el maltrato, porque tengo que decirlo así, con esa claridad, como congresista, bueno, ex congresista ahora, desde que estaba en el Congreso siempre me he opuesto a la manera en que muchos de mis colegas congresistas trataban a los ministros y a las autoridades, con gritos desaforados, con insultos, esa no es manera de hacer democracia ni tratar a las autoridades. Y durante la última semana hemos visto como por horas de horas, mientras algunos congresistas estaban cómodamente sentados en sus casas trabajando virtualmente, se sometía a un interrogatorio realmente indignante con la repetición de la pregunta, con los insultos, con el planteamiento de temas sin evidencia. Yo creo que es hora de reflexionar. En un momento tan crítico no puede tratarse a los ministros de Estado de esta manera, Fernando y oyentes de RPP. Debemos pasar a otra forma de hacer política. Hacer política no es gritar ni desaforarse ni tratar de hacer preguntas y que se repiten una y otra vez. Hacer política es ser constructivos y lamento mucho que durante los últimos meses y sobre todo en los últimos 10 días no hemos visto una actitud muy constructiva. No de todos. Hay congresistas a los que aquí con mi respeto ustedes me conocen el respeto con que he tratado a todos mis colegas congresistas. Pero estando ahora del lado del Ejecutivo y viendo el maltrato tengo que hacer algo más de lo que hacía como congresista. Como congresista invocaba a mis colegas a que por favor sean moderados, que tengan tranquilidad, que digan las cosas, con evidencia, que no insulten, que no se lancen a hacer acusaciones sin ningún fundamento. Eso lo hacía como congresista. Ahora, como jefe del Ejecutivo, no solamente me toca pedir, sino exigir un comportamiento del Congreso que esté a la altura de las circunstancias. de las circunstancias. Comprendemos lo que nos ha dicho, señor presidente, pero hay un elemento añadido estas últimas horas que es el caso de la vacunación irregular reconocida por el presidente Vizcarra. Hemos escuchado, no en este caso con congresistas, sino exministros, decir que la señora Macetti era culpable de eso, de todas maneras, porque se lo supo y lo permitió, está mal. Y se lo supo, mal también. Se ha dicho acá en RPP hace poco rato. La señora Macetti dio alguna razón, le ha explicado usted por qué renuncia, tiene algo que ver en esta decisión lo sucedido con la vacuna irregular del expresidente Vizcarra. Bueno, yo creo, como usted bien ha dicho, esto puede haber sido la gota que rebasó el base, porque no ha sido una cosa puntual, ha sido un maltrato continuo y, en fin, mire, este es un tema más, pero yo creo que los temas que tenemos que conversar ahora en nuestro país, aparte de la vacunación del señor Vizcarra, si lo hizo bien o lo hizo mal, si uno es irresponsable o no responsable, tenemos una tarea por delante. Llegan 700.000 dosis de vacunas esta noche. Estamos ya en las negociaciones activas, hemos concluido negociaciones con Pfizer por una cantidad muchísimo mayor de vacunas y hay que prepararnos. Yo creo que ahora los peruanos, en vez de estar dedicándonos a rencillas de un u otro tipo, sobre sucesos del pasado desagradables, por más realmente reprobables que nos puedan padecer, por lo menos como presidente y con la tarea que veo por delante que sigue siendo enorme, toda mi atención está puesta en cómo hacer que tengamos vacunas para todos los peruanos en el 2021, que llegue a todos los lugares de la manera más eficiente, a superar las limitaciones que tenemos en el proceso de vacunación, porque hemos heredado de muchos años atrás una serie de deficiencias que con un enorme esfuerzo el personal de salud viene superando pese a las limitaciones, pese a la falta de recursos, pese a la falta de infraestructura. Es ahora el momento en el cual tenemos que empezar a pensar en conjunto, no mirar en, digamos, regordeándonos en discusiones investigaciones y todo. Sí, eso seguirá su curso, está muy bien, el Congreso tiene que fiscalizar, esa es su función y eso es lo que hice yo también como congresista, pero ahora, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, lo que me toca es encauzar el trabajo de las vacunas para asegurar la vacunación a la mayoría de peruanos y ponernos en una situación de recuperación económica lo más pronto posible. Así es, por eso es que queríamos conversar con usted y lo hemos invitado hoy, pero antes de abordar ese tema de fondo, como usted lo dice, la llegada de las vacunas y el proceso de la vacunación en el Perú, queremos preguntarle respecto a algo que tiene que hacer muy pronto, creo, nombrar a un nuevo ministro de Salud y presidir a la ceremonia de su juramentación. ¿Ya usted nos puede confirmar que hay un nuevo ministro que jurará pronto? Mire, le puedo confirmar que hemos tenido la suerte que el doctor Oscar Ugarte haya aceptado ser el nuevo ministro de Educación pese a el poco tiempo que queda por delante. En este momento, mire, ayer tuve, disculpe que haga un pequeño, un pequeño comentario al lado, ¿no? Ayer tuve el privilegio y la suerte de conversar largo con Ricardo Gareca y con todo su equipo y hablábamos sobre lo complicado que es entrenar y tener y cambiar a equipos y todo, en fin, jugadores. Cuando uno está en una situación de crisis, lo que trata de hacer es traer a un jugador experimentado, a que uno conoce, que puede integrarse rápidamente al equipo, que puede trabajar en conjunto y además, en su caso, que ha surgido las consecuencias del virus del COVID-19. Es decir, traer a una persona que está dispuesta por unos pocos meses a salir de su vida normal y dedicarse por lleno a la labor de ayudar a los peruanos a superar esta crisis. Entonces, puedo confirmar que dentro de una hora y cuarto a las 10 y 30 estará juramentando el nuevo ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte. Creo que será un digno reemplazante de Pilar Masetti a quienes extendemos nuestro agradecimiento total y todos los peruanos debieran estar agradecidos. Quizá yo he sido testigo de excepción del número de horas que ha trabajado, de los detalles y he visto el cansancio, el agotamiento, a veces la confusión por tantas cosas que le vienen y tantas cosas que se le imponen. Es casi un trato realmente que se le ha dado a ella y un esfuerzo que ha hecho sobrehumano. Yo creo que no se le puede pedir a nadie más a una persona y ha sido una persona que ha estado dispuesta cuando ha habido algún problema a reconocer su error, a inventarlo, a trabajar. Entonces, realmente creo que ha sido extraordinario poder contar con ella, sobre todo en esta etapa inicial, donde hemos negociado las vacunas con éxito, donde hemos empezado el sistema de vacunación y todo el procedimiento en orden, ella deja la cosa en camino y quien toma la posta es alguien que conoce el sistema, que lo puede hacer, que puede continuar con él de una manera efectiva. Entonces, el gobierno sigue trabajando, pero quizás en otro momento o ahora más tarde podemos conversar sobre otros temas. el gobierno no se acaba con la pandemia, no se acaba con el COVID, no se acaba con el ministro. Seguimos trabajando en todos los campos, en educación, en salud, en vivienda, en transporte, en agricultura, en energía, en minas, en turismo, en fin, el gobierno no para a pesar de todo esto y es una cosa que quiero que todos los peruanos lo tengan claro. Trabajamos en las prioridades, pero el gobierno sigue funcionando, Fernando. Sí, ojalá que tengamos tiempo para hablar sobre todos esos otros sectores, pero antes de ir a eso tenemos que hacer una pequeña pausa porque también estamos sometidos a ciertos horarios en relación a la propaganda electoral. Adelante, por favor, con la franja electoral. de los sábados programas de RPP conversando con el presidente de la República Francisco Zagasti. Nos ha dicho usted, señor presidente, que hay muchos otros temas, otros sectores a los que queremos hablar, pero que una buena parte de su tiempo está dedicada a solucionar el problema de las vacunas en el Perú. Esta noche, a principios de la noche, llega la segunda parte de un lote comprometido de un millón con Sinopharm y nos ha anunciado usted que en el curso de mes de marzo y abril llegarán vacunas de Pfizer, la primera parte de un total de 20 millones contratado y asegurado con este laboratorio norteamericano. ¿Puede darnos detalles, por favor, sobre el calendario que tenemos a mediano plazo? Sí, mire, estamos haciendo un calendario ya mucho más acotado. Usted sabe que a mí no me gusta anunciar aquellas cosas que no están absolutamente firmes. Lo que sí ya tenemos es las negociaciones en curso con varios otros laboratorios. Hemos cerrado con Pfizer. Estamos ya cerrando la fase final del contrato por el resto de las vacunas con Sinopharm. Tenemos ya el contrato con Clacovac Facility que nos hará llegar 117 mil dosis de Pfizer primero en marzo y también tenemos un lote de vacunas de AstraZeneca que deben llegar en marzo y abril como parte de COVID. Seguimos conversando y seguimos negociando y el objetivo que tenemos es dejar un cronograma de tal manera de poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible ojalá lleguemos a los 10 millones de personas antes de que termine el gobierno de transición y emergencia pero lo que queremos es dejar que las dosis de vacunas estén aseguradas para todos los peruanos durante 2021. A esto debo confesar que ha sido una labor titánica yo tengo que agradecer la labor que ha hecho el Ministerio de Regalaciones Exteriores la ministra Elizabeth Astete y todo el equipo el embajador en Washington el embajador en Beijing los funcionarios que han estado apoyando los funcionarios del Ministerio de Salud los abogados que han tenido un trabajo realmente muy complejo porque cada uno de estos contratos tiene cláusulas diferentes o distintas no es como llegar y decir oye que este es un contrato de alquiler y yo me quedo bancada y se acabó no es una cosa muy compleja muy difícil que requiere días de discusión para afinar los asuntos legales y las responsabilidades por todo esto lo que sí puedo asegurar ya tenemos no tengo delante mío las cifras están publicadas ya en 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 digamos distintas declaraciones que se han hecho pero lo claro es que llegarán poco a poco las vacunas de Pfizer y de Sinopharm un detalle importante la vacuna de Pfizer es muy difícil de administrar y por dos razones en primer lugar porque como todos saben ya requiere una cadena de frío muy muy estricta tiene que mantenerse a menos 60 grados centígrados pero hay una segunda dificultad es que en vez de venir una ampolleta con una dosis vienen ampolletas un poco más grandes que traen 5 a 6 dosis eso depende de la habilidad del vacunador para poder extraer una quinta o una sexta parte y luego llevarla a la peringa y mezclarla con el diluyente que es el que va a permitir que la vacuna pueda llegar con facilidad esto no es fácil de hacer y tiene que hacerse en un tiempo muy limitado porque al salir la vacuna del ultracongelador solo hay unas cuantas horas que van a permitir que la vacuna esté efectiva o sea hay que vacunar rápido la señora Pilar Macetti cuando vio esa dificultad vio una cosa muy interesante que vamos a probar por primera vez en nuestro país el que es que el vacunador más experimentado sea el que se encarga de sacar las 5 o 6 dosis y pasarlas a cada una de las jeringas porque esa labor de medir exactamente cuánto saco no es nada fácil pero una vez que hace eso el vacunador experimentado que sabe cómo medir eso le entrega la jeringa a otros vacunadores que no tienen tanta experiencia y se están entrenando para hacerlo esto no se ha hecho en ninguna parte es una innovación que nos va a permitir a vacunar de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva y son tipos de innovaciones que van haciéndose en la forma de administrar la vacuna termino con una nota pie de página este tema de que hicieran 5 o 6 dosis ha sido el pleito más grande que ha tenido Pfizer con la Unión Europea porque según Pfizer salían 6 dosis y porque todos los vacunadores deberían ser experimentados según la Unión Europea para el promedio de vacunadores salían 5 y hay una discusión sobre si estaban dando suficientes vacunas o no precisamente por este enredo eso es sólo Fernando y oyentes de RPP para explicarle lo complicado que es vacunar lo difícil la enorme tarea que tienen nuestros eficientes vacunadores recordemos que el Perú ha sido reconocido por la OPS la Organización Panamericana de la Salud como uno de los países que mejor ha vacunado a lo largo de los últimos años pero aún así tenemos enormes dificultades y contamos con el apoyo del sector privado por ejemplo para complementar los ultracongeladores que ya se adquirieron y que ya tiene el Ministerio de Salud en Cenares y en otros lugares en el interior de nuestro país con el apoyo de la empresa privada estaremos seguros de tener los congeladores que mantendrán esta vacuna pero así como le doy ese detalle sobre Pfizer cada vacuna tiene sus exigencias sus problemas las otras son más fáciles de administrar pero lo que le puedo decir es que desde que empezamos en el gobierno el 17 de noviembre hemos trabajado sin descanso para asegurar que todos los peruanos puedan vacunarse en el 2021 de acuerdo tomamos nota entonces de que piensa usted que se podrá vacunar antes de que se vaya a fin de julio de la presidencia 10 millones de peruanos y que la totalidad de la población designada tendrá vacunas cuando usted deje el cargo hablemos ahora sobre lo que está pasando en estos mismos momentos en otros campos es decir la atención a los infectados y comencemos con el oxígeno porque hay como usted lo sabe muy bien quejas graves sobre las circunstancias que han llevado a las carencias de oxígeno que muchos padecen y que algunos pagan con su vida y junto a esas quejas hay la queja concreta de una mala colaboración del Estado con el sector privado y de una lentitud en los procedimientos del Estado yo mismo he recibido testimonios de varias empresas mostrándome como una en concreto de San Juan de Miraflores que quiso comprar cinco concentradores de oxígeno para sus trabajadores infectados están todavía bloqueadas en el aeropuerto desde hace cuatro meses porque le dice dije a mí no, ustedes no pueden importar esto estamos en emergencia y hay empresas que quieren colaborar pues no pueden ¿cómo nos explica esto señor presidente? Bueno, mire hay que explicar que la colaboración entre diferentes partes de nuestra sociedad diferentes sectores no es una cosa fácil ni tenemos mucha costumbre en hacer eso al contrario durante los últimos años hemos visto una cierta antagonismo entre el sector privado los empresarios el Estado críticas mutuas etcétera aquí no vamos a ningún sitio lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar conjuntos y eso es lo que he estado haciendo mi gobierno tiene usted casos como el que ha mencionado pero hay muchísimos otros casos que son importantes empecemos por los hechos en primer lugar la demanda de oxígeno en esta segunda ola ha crecido exponencialmente en el peor caso hace unas pocas semanas anticipábamos de que miren la demanda de oxígeno se va a duplicar duplicar ya la demanda de oxígeno parecía realmente una exageración pero estuvimos programados para poder abastecer una duplicación de la demanda en unas pocas semanas sin embargo como ha pasado no solo en el Perú sino todo el mundo lean los informes sobre México lean los informes sobre Estados Unidos lean los informes sobre España y otros lugares en Europa en todo el mundo en vez de subir al doble lo que hemos visto como en el caso del Perú es que se ha triplicado la demanda ha subido trescientos por ciento entonces para ese extra no estábamos preparados porque considerábamos todos los países del mundo todas las personas que eso iba a ser suficiente al empezar a manifestarse esta escasez se tomaron varias medidas ustedes me han visto estar recibiendo la primera planta de oxígeno fabricada en el Perú por el grupo Modasa que ya está instalada ya hizo seis plantas de oxígeno tres han sido compradas por el sector privado para ser donadas otras tres han sido donadas directamente y otras han sido compradas sin mal recuerdo por el Estado entonces el sector privado está empezando a producir plantas además de eso la academia en este caso la Universidad Nacional de Ingeniería tiene un contrato para producir cuarenta y siete plantas de oxígeno y ya hay algunas de ellas dos o tres funcionando hay demoras sí hay demoras producir oxígeno y pasar no es una cosa de como quien está produciendo un polo o una camioneta es algo bastante más complejo que requiere presión temperatura etcétera permítame presidente disculpe usted que lo interrumpa pero respetamos acá las normas como usted lo sabe y tenemos que ir a la franja electoral a la franja electoral Gracias por ver el video 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 Y acá hay un problema de fondo La gente cree que gobernar Es mandar y dar órdenes de arriba Y no preocuparse Porque es lo que sucede hasta abajo Hasta el momento en que las cosas se cumplen Nuestro gobierno de transición a emergencia No se preocupa solo por dar decretos de urgencia Por invocar artículos de la constitución Pero asegurarnos que la respuesta llegue específicamente Y se haga en la práctica Esa es la diferencia que tenemos Y con lo que decía Fernando Sobre estos abusos que tienen algunos distribuidores de oxígeno Por favor denúncienlos Denúncienlos y estamos listos para intervenir Con la fuerza, con la policía Para evitar el acaparamiento, el abuso Que se está haciendo en algunos casos Pero don Herbert, gracias por su pregunta Porque me permite explicar a la ciudadanía Que el trabajo que se hace No es solamente dar órdenes Gobernar es más que dar órdenes Es concertar, articular, resolver problemas Y asegurarse que no solamente se da una ley Y luego se lava uno las manos Pensando que otros simplemente Sino que uno se preocupa por todo Todo el camino que hay que hacer Para que las cosas sucedan en la práctica Gracias señor presidente Hemos escuchado atentamente Y nos alegra que todo esto esté en camino Yo le había hecho esa pregunta Porque yo creo que no hay Nadie puede pensar De que Estados Unidos es un país totalitario O un país artical Y Estados Unidos El señor Trump lo hizo Porque General Motors No quería hacerlo Y ahora el señor Biden lo va a hacer Entonces lo preguntaba como mecanismo Y me alegra de que usted ya esté En este proceso Y que tengamos el oxígeno Que nuestros pacientes necesitan Muchas gracias Elmer Por esta pregunta Señor presidente Hay un tema grave Que es el uso de las mascarillas Y la disciplina sanitaria Que ha preconizado tanto El doctor Elmer Huerta Durante meses Pero eso está costando A la gente dinero Porque hace 11 meses Que se tiene que comprar Y si no se lavan Y pierden eficacia Por eso hay un proyecto de ley Presentado por la Defensoría del Pueblo Para que el gobierno Distribuya gratuitamente Mascarillas Y están esperando Que el gobierno En este caso sí De un empujón Para que dé una prioridad A esa ley Y pueda ser aprobada Dicha efectiva Cuanto antes Nuevamente Fernando El problema no es la ley Esto ya está en marcha Lo que estamos trabajando Con el Ministerio de Producción Es precisamente Viendo cómo Incluso con recursos públicos Se puede Y con el Ministerio de Salud Y con el Ministerio de Defensa Se pueden comprar Estas mascarillas Y distribuirlas El plan Taita Por ejemplo Ya está distribuyendo Mascarillas gratis Y lo vamos a hacer Y está eso en proceso Y vamos a hacer llegar Poco a poco En primer lugar Empezando por aquellos lugares Que están en emergencia Aquellos lugares En los cuales hemos declarado Que estamos en una situación De extremo riesgo Es allí donde Junto con alimentos Y junto con apoyo De otro orden Y apoyo Mediante bonos Vamos a llegar también Con las mascarillas Y eso es una prioridad Y no solamente Las mascarillas Sino también Todo lo que es El gel Y el alcohol Como el que estoy usando Yo Gracias a la recomendación De Pilar Massetti Yo ando con esto Por todos lados Y en qué lugar Cuando toco alguna superficie Que no estoy seguro Que está Me lo hago Y lo uso Y lo limpio Y lo que queremos Es que todos Los peruanos Puedan tener acceso A este tipo De dispositivos Que ayudan A mantener la salud Tiene razón Pero nuevamente Es algo Bienvenida a la ley Bienvenida a la ley Que diga eso Pero por favor No crean Que por simplemente Dar una ley O eliminar otra Las cosas suceden Automáticamente Producir mascarillas Como la que uso yo Todo el tiempo Excepto cuando no tengo A nadie alrededor Y puedo conversar Con usted Fernando Producir no es una cosa Muy sencilla Toma tiempo Toma el tiempo Distribuirlas Pero todo eso Está en camino Y estamos asegurándonos Que a través De los sistemas De distribución De apoyo alimentario Y apoyo financiero También se hará llegar Esta mascarilla De acuerdo Permítanos Una última pausa Después de la cual Quisiera hablar Sobre temas Que no son solamente Sanitarios Sino sobre la reactivación Económica A la que usted Se refirió Y también temas Como los deportes Y las elecciones Pero primero Permítanos Filar la pausa De la franja electoral Francisco Zagasti Que mencionó Desde el principio Según hay una Que si bien Hay una prioridad Sanitaria Vacunas Oxígeno Camas Hospitales Hay que pensar En el conjunto De los sectores Yo quisiera Recordar La entrevista Que mantuvimos En diciembre Donde usted dijo Que hay que destrabar Proyectos Que tienen Demasiado tiempo Sepultados Justamente Bajo la burocracia Y los procedimientos Y usted dijo Que en materia De infraestructura Priorizaría Tres Majes Iguas Alto Piura Y Chavimochic Díganos Díganos por favor ¿A dónde Piensa poner Su esfuerzo Para que Esa misma Pasión Por la acción Y no solo Por el procedimiento Legislativo Pueda dar frutos Empleo Y riqueza En el Perú Bien Ayer en la tarde He tenido Una larga Conversación Con el ministro De agricultura Precisamente Sobre Chavimochi Este es un Proyecto Muy complejo Muy difícil Ahí el problema De fondo Es que está Odebrecht Metido Con alrededor Del 75% De la acción Ariado Y el resto Lo tiene Lo que era antes Graña y Montero Entonces Todas estas Acusaciones De corrupción Y etcétera Están Trabando Este proyecto Lo que hemos hecho Es identificar Una ruta Que permitiría En un plazo Relativamente corto Que desgraciadamente Va a exceder El plazo De gobierno Que tiene El gobierno De transición Y emergencia Pero si vamos A dejar claramente Una ruta Para que El proyecto De Chavimochi Sobre todo En su tercera etapa Pueda completarse Que pueda completarse La presa Que está en un 70% Que ese 70% Se completó Hace varios años Tenemos que evitar Que se deteriore No tiene seguro En fin En este momento Estamos tomando Todos los pasos Y dejaremos Al próximo gobierno Ya el camino expedito Para poder resolver Ese problema Segundo lugar En el caso De telecomunicaciones Todos sabemos El problema De la red dorsal Que tenemos Que conecta Todas las provincias De nuestro país Con fibra óptica De alta velocidad Y que se está Utilizando A menos del 5% De su capacidad Por un contrato Mal hecho Y mal diseñado Hace muchísimos años Estamos ya En el proceso De resolución Del contrato Con la firma Azteca De tal manera De poder Recuperar Y hacer esto Que pase A manos del gobierno Y al mismo tiempo Ya de ustedes De haber visto La ley Que sale Para poder Masificar El uso De internet Especialmente En la selva Peruana Ya estamos Trabajando Y destrabando Proyectos En diferentes Sectores Hemos visto También Como se está Proviendo Agua potable A los lugares Que no lo tenían Como sabe usted Muy bien Como se dejó De pagar Durante el mes Durante el año 2021 En gran medida El agua Sobre todo En las zonas rurales En Lima Metropolitana Y también En los lugares Periféricos En los diferentes cerros Lo que hemos tenido Que hacer Es habilitar Recursos Para seguir Proveyendo De agua En fin Hay una serie De temas Hay una serie De actividades Que van mucho Más allá Con Majes Y sigo Se está minando Estrictamente El aspecto Legal El problema Es que La forma En que se han hecho Estos contratos Es legalmente Enrevesada Yo me imagino Que es un sueño De abogado Y una pesadilla De ciudadano Sueños de abogado Porque hay que entrar En detalles Y se gasta Demasiado tiempo Y pesadilla De ciudadano Porque no podemos Acceder a estos servicios Entonces Lo que vamos a hacer Y lo que estamos Haciendo En estos sectores Ya que no podremos Terminarlos En lo menos De cinco meses Cinco meses Y días Que nos quedan Perdón Es dejar La cosa expedita Y lista Tal como lo prometí El día Que asumí El gobierno Dejaremos Las cosas Listas Para el próximo Gobierno Con toda Claridad Eso es lo que Estamos haciendo Y podría darle Otros sectores Ya por ejemplo Se destrabó El tema De las tablets Para los colegios Había toda una Dificultad Con la licitación Se logró A través de Negociaciones Con el proveedor AOC Que adelanten Las entregas Que se eliminen Algunas de las Barreras burocráticas Y el 31 30 de marzo Perdón No es 30 Marzo Creo que no tiene 31 días El 30 de marzo Estarán Las tablets Repartidas En todos los lugares Que las requieren Y esos son Algunos ejemplos ¿Diría usted Que esa frase Que acaba de pronunciar Es una consigna De su gobierno Que se eliminen Las trabas Burocráticas? Mire Se trata de hacer Algunas Son trabas No burocráticas Si no son requisitos De ley Hay que simplificar Las leyes Hay que ver La manera De hacer Que el sector Público Pueda operar Una de las cosas Que vamos a hacer También Y eso es Mucho más difícil Pero por lo menos Queremos dar El primer paso Es reformar Las leyes De contrataciones Del Estado Hay diferentes Formas de contratar Es una maraña De leyes Y disposiciones Diferentes Estamos formando Un equipo De trabajo Que va a simplificar Eso Y proponer Una nueva ley De contrataciones Del Estado Que impida Entre otras cosas Lo que está pasando Ahorita Fernando Se hace una licitación Gana uno El que perdió Impugna Diciendo Que ha habido Corrupción Y se traba Todo el proceso Y se para Daño Y que sucede Si al final No ha habido Ningún tipo De corrupción Y se prueba Que todo está bien El segundo Que puso la demanda Se queda libre De polvo y paja Lo que habría que hacer Es castigar demandas Que no llegan A confirmarse En fin Hay toda una serie De temas Que estamos tratando De ver Cómo hacer Que el Estado No es que sea Más eficiente Sino que pueda Por lo menos Funcionar De una manera Normal Y que nos traban Claro que sí A ver Respecto de la atribución De los bonos De alivio A cuatro millones Doscientas mil Familias De las provincias Y las regiones Sometidas a cuarentena Confirma usted Que comienza La semana próxima En la fecha prevista Lo que requiere Un padrón Unificado Y definitivo Mire Si Ya está Lo que me informan Y aquí puedo decir Lo que me informan Para empezar Ese padrón De cuatro millones Doscientas mil O trecientas mil Personas Cuando se hizo La depuración Se redujo Significativamente ¿Por qué? Porque los padrones Son muy antiguos Y el trabajo intenso Que han hecho Día y noche En el MIDI Con el apoyo Del Ministerio De Economía Y Finanzas Ha sido Limpiar eso Pero cosa curiosa Como se extendió El tema De emergencia A otras provincias Ese ahorro Entre comillas Ya ahora El ahorro Digamos El número De personas Que no estaban Consideradas Porque eran duplicados Ya no estaban En el lugar Ahora se ha aumentado Y seguiremos Entregando estos bonos A cuatro millones De personas Pero ahora repartidos En más lugares En nuestro país Pero Fernando Yo quisiera Terminar Y sé que nos falta Poco tiempo Si me permite Con una reflexión Y una invocación Mire Hemos estado Viendo Por lo menos Yo he estado Mirando En qué periodos De nuestro país Hemos tenido Situaciones de emergencia Tan graves Tan difíciles Como las que tenemos Ahora Y el único precedente Que tenemos Es la guerra Con Chile Y mire usted Que curioso En 1879 Tuvimos Dos presidentes Constitucionales Y un jefe Supremo En diciembre De 1879 Poco después Teníamos la batalla De Arica En enero del 81 A la batalla De San Juan Y Miraflores Y ese mismo año De 1891 Tuvimos por momentos Un presidente A secas Y tres presidentes Provisorios Esto ocurría Mientras Grau Y Bolognese Daban su vida Y Cáceres Estaba peleando En la selva Por defender el país La desunión De los peruanos Es la que produce Los fracasos Más terribles Yo creo que tenemos Que invocar Unidad Dejar las divisiones De lado Tratemos que durante Esta pandemia Trabajemos todos juntos Y mire Recibí justo Un regalo De las fuerzas armadas El día de ayer Un libro sobre Cáceres Y por favor Fernando Déjeme citar Por favor Por favor A revés Le agradecemos El 30 de octubre De 1887 Don Andrés Avelinos Cáceres Le dijo al país Después de la campaña militar Se ha iniciado Otra lucha Más difícil Y penosa La lucha Por superar Las consecuencias Del desastre Eso es lo que vamos A tener que hacer nosotros Tenemos que recordar El espíritu De Cáceres De que sabemos Que realmente Va a ser sumamente difícil Y poco tiempo Antes de morir Porque murió Acerca de los 89 años Murió en Ancón Antes de partir Dejó una frase Que se me ha trabado Y la tengo Y que debemos tenerla Todas para la propiedad Lo que dijo Andrés Avelino Cáceres Fue El Perú será grande El Perú será Lo que deba ser Si todos los peruanos Nos resolvemos A engrandecerlo A trabajar juntos Este no es momento De recriminaciones Este es momento De poner el hombro Poner el hombro Con la vacuna Como lo hemos hecho Pero de una manera Formal Legal Y bien organizada Fernando Yo creo que Discúlpeme Que termine Con este tipo De No Al revés Muchas gracias Señor presidente Estamos trabajando De esta manera Esforzándonos En todo lo que podemos Y dejaremos Como lo prometemos Un país mejor Cuando termine El gobierno De emergencia Y transición Mejor en cuanto A su capacidad De enfrentar Y seguir enfrentando Las dificultades Muchas gracias Muchas gracias A usted Señor presidente Por esta palabra Si permítame a mí Terminar también Expresando nuestro Reconocimiento A los médicos Y al personal sanitario De nuestro país Muy particularmente A los del hospital Almenara Que está celebrando Hoy el 80 aniversario De su entrada En funciones En su momento Como usted sabe Fue el más grande Hospital del país Hoy sí Uno de los más importantes Bajo el edálogo De su director Jorge Namorós Por haber visitado Ese hospital En más oportunidades Será mística que hay Y yo quisiera hacer llegar La expresión De nuestro reconocimiento Y nuestra admiración Muchas gracias Señor presidente Que tenga buenos días Y lo estaremos viendo A las 10 y media Entonces En la ceremonia De juramentación Del nuevo ministro De salud Oscar Ugarte Muchas gracias Muchas gracias A todos los oyentes Y televidentes Y televidentes Y felicitaciones Por el Día Internacional De la Ración Muchas gracias Que nos disculpe El obispo Carlos Castillo Que le hemos tomado Unos instantes Hacemos una pausa Y nos vamos A nuestro poder Hemos escuchado Entonces Las declaraciones Del presidente Francisco Sagazzi Él ha asegurado Que hoy A las 10 y 30 De la mañana En tan solo Unos minutos más Va a juramentar Oscar Ugarte Como el nuevo Ministro de salud Recordemos que Él ya había Ocupado Esa cartera Y dentro De los anuncios Más importantes Que ha dicho El presidente Es que El gobierno Va a publicar Un decreto Para que Las empresas Mineras Y otras Empresas También Reporten A diario La cantidad De oxígeno Disponible Para que sea Reorientada A la demanda De la pandemia En este momento No hay oxígeno La gente Está muriendo Lamentablemente Por esta razón Sumado A la escasez De camas De cuidados Intensivos Y también Hay que recordar Que hoy A las 7 De la noche Está aterrizando El avión De KLM Que llega Desde Amsterdam Hizo una parada Allí Trayendo Las 700 mil Vacunas De Sinopharm Que faltan Para completar El millón Y continuar Con este proceso De inmunización Otro de los temas Que se ha mencionado Es que a través Del decreto supremo El ejecutivo Aprobó Ya este sábado El retorto De las actividades Deportivas Federadas Ya se había Anunciado Pero lo ha reiterado Por supuesto Se ha mencionado Que el 30 de marzo Estarán las tablets Distribuidas En todos los lugares Que lo requieran Por el tema Obviamente De la educación Y Sagasti Ha mencionado Textualmente Vamos a dejar La cosa expedita Y lista Para el próximo gobierno Con toda claridad Por ejemplo Se destrabó El tema De las tablets Para los colegios Así es Y también Bueno Empezó la entrevista Señalando que La ex ministra de salud Pilar Mazzetti Había sido Muy maltratada Ayer en el congreso De la república Y que finalmente El tema De la cuestión De la vacuna Al expresidente Vizcarra Fue la gota Que derramó El vaso Que no fue solamente Una cosa puntual Bueno Vamos a terminar Muchas gracias Por habernos acompañado Esto ha sido Diálogo abierto 10 y 30 Ya lo saben La juramentación Del nuevo ministro Oscar Ugarte Al frente De la cartera De salud Con lo que va a significar El arribo El día de hoy De las 700 mil Vacunas de Sinopharm Nos vemos Hasta aquí Diálogo abierto Este pendiente De la programación De TV Perú Los dejamos con Aprendo en Casa Nos vemos hasta el sábado Gracias De la próxima De la próxima De la próxima